En Texas, un jurado ordenó que el presentador de radio Alex Jones pague más de 4 millones de dólares a la familia de una de las víctimas de la masacre de Sandy Hook. Jones fue demandado por difamación al repetir la teoría de la conspiración de que la matanza en una escuela primaria en 2012, donde murieron 20 niños y 6 adultos, no fue real.